Vives preguntándote si existe quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor, que no has hallado quien te dé el valor Y vives reprochándote haber amado con el corazón Que los hombres todos son la decepción, que creer en ellos es un grave error Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada, no estés desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores en cada primavera Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo He visto lágrimas caer por tus mejillas sin saber que hacer He visto como te come el dolor y en el silencio muriendo de amor Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada, no estés desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores en cada primavera Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo Y es alguien como yo Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera Que te llene de flores en cada primavera Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo Para siempre Lo que yo sufri al separarnos Por más que te explique, no vas a entender Fue un momento duro y amargo Algo inesperado, difícil y cruel Yo me preguntaba a mí mismo ¿Por qué no entendía qué cosa hice mal? Yo pensaba que me moría Pero sigo vivo, me pude parar Solo Me fui curando, solo Pero qué ironía Qué extraña es la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Ya pasó Yo no estoy buscando venganza Aunque no lo niego Me gusta el sabor Puse tus virtudes y faltas En una balanza En una balanza y ganó Lo peor Solo Me fui curando solo Pero qué ironía Qué extraña es la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Y ahora que te veo No tiembla mi cuerpo No tiembla mi voz Pasé de tus besos Pasé de tus besos Pasé del deseo Pasé del dolor Pero qué ironía Qué extraña es la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo Ya tu tiempo Pasó Si ya tu tiempo Pasó Ya tu tiempo Ya tu tiempo Pasó Si ya tu tiempo Pasó Ya tu tiempo Ya tu tiempo Pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Mis amigos piensan que soy feliz Que te has superado porque he vuelto a sonreír No quiero que sepan lo que estoy pasando Me refugio tras un muro que yo mismo he levantado Cuando me preguntan, tengo que mentir Quiero convencerlos que me va mejor sin ti Que no me haces falta, que ya te he olvidado Si supieran cuanto lloro, esta pena que has dejado No se ve la herida que me está matando el alma No se ve la lágrima que adentro se derrama No se ve esa tormenta que el dolor desata Y con todo arrasa, ese sufrimiento que es tan cruel No se ve, porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos De afuera no se nota, mas por dentro Es un infierno que no se ve Cuando te recuerdo, siempre pienso en lo mejor Los buenos momentos siempre cubren lo peor Llego a imaginarme que vuelvo contigo Pero entonces me doy cuenta Lo que has hecho tú conmigo No se ve la herida que me está matando el alma No se ve la lágrima que adentro se derrama No se ve la lágrima que adentro se derrama No se ve esa tormenta que el dolor desata Y con todo arrasa, ese sufrimiento que es tan cruel No se ve, porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos De afuera no se nota, mas por dentro Es un infierno que no se ve No se ve, no se ve No se ve, esa tormenta que el dolor desata Y con todo arrasa, ese sufrimiento que es tan cruel No se ve, porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos No se ve, porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos No se ve, porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos De afuera no se nota, mas por dentro Es un infierno que no se ve Que no se ve, que no se ve Te va a hacer llorar, me lo advirtieron tantas veces Mis amigos, por fuera es bella como un ángel Pero amigo, tiene de hielo el corazón Quizás mas frio, que va a hacer llorar Y cuando menos te lo esperes En la espalda, amigo mío, clavará una puñalada Me lo advirtieron y aun así, no lo creí Y te amé De la única forma que se, entregándolo todo Fue un error darte todo de mi Pero no se otro poco Me entregué al 100% ante ti Porque así es mi manera de amar A morir Y te amé Y te amé como solo se ama una vez en la vida Y te di el corazón y tu solo, tu solo mentías Me dejaste una herida fatal Me fingiste un amor sin sentido en verdad Pero en fin No te puedo culpar el amor No lo siente una piedra Yo caí en el encanto fatal Tuve tu cara tan bella No te puedo culpar de mi llanto Es mi culpa Por amarte tanto ¡Arriba! ¡Che! ¡Che! ¡Cadiche! ¡Che! ¡Che! ¡Cadiche! ¡Che! ¡Cadiche! ¡Cadiche! Para siempre Y te amé Y te amé De la única forma que se, entregándolo todo Fue un error darte todo de mi Pero no se otro modo Me entregué al 100% ante ti Porque así es mi manera de amar A morir Y te amé Y te amé Y te amé como solo se ama una vez en la vida Y te di el corazón y tu solo, tu solo mentías Me dejaste una herida fatal Me fingiste un amor sin sentido en verdad Pero en fin No te puedo culpar el amor No lo siente una piedra Yo caí en el encanto fatal Tuve tu cara tan bella No te puedo culpar de mi llanto Es mi culpa Por amarte tanto ¡Cadiche! ¡Cadiche! Para siempre Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado Mejor me acuesto tranquilo pensando en que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Y el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Y si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te lo juro que olvidé también Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado Muéstrame esa lista de las bocas que has besado Y el certificado de que nadie te ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Ay, 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 ay ¡Caniche! Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te miré encontré un calendario Eran tus días del futuro y no los del pasado Porque los días vividos ya nunca regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle el pasado a tus días Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Y si ya te besaron Te lo juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te lo juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado Muéstrame esa lista de las bocas que has besado Y el certificado de que nadie te ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Ay, ay, ay Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Al marchar Al marchar Me dijiste adiós Nada más La razón De tu adiós No la supe jamás Ven a verme Por favor Dice así Un error Te lo pido Amor, amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré Tu vuelta Tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver Algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará Abierta Estará así toda la vida Y esperaré Y esperaré Cuántas noches paso pensando En aquella felicidad Tú me amabas y hoy has cambiado Solo siento Solo siento La soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Y ya lo verás El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va Con el tiempo, como el viento, ya lo verás Venite volando, tal vez que tengo, ganas de verte y no sé cómo, no sigo aguantando Venite volando, venite volando, venite volando Tal vez que tengo, ganas de verte y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver, y grito así Venite volando, tal vez que tengo, ganas de verte y no sé cómo, no sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, tal vez que tengo, ganas de verte y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando ¡Arriba! Sé que nada pasará Si mañana no me ves Hoy tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, con madurez, con madurez me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Para siempre Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, con madurez, con madurez me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Para que pase desapercibida mi tristeza ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, mucho menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¡Arriba! Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, mucho menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti Ven, ven Ven, ven Mi madre vuelve a casa Ven, ven Mi madre te extraña Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El paño y el amor Ven, ven No te olvides nunca Ven, ven Los años de lucha Ven, ven Penas y alegrías Ven, ven Todo a compartir Yo comprendo Yo comprendo que esa joven es hermosa Que la sientas como a fruta jugosa Que te quite veinte años de piel Y el otoño en la siel Pero ella es un momento en tu vida Y mi madre es hasta el fin de los días Vamos padre que ella espera por ti No la hagas sufrir Ven, ven Ella se ha dormido Ven, ven Soñando contigo Ven, ven Padre ven conmigo Ven, ven No me digas no Guardaremos el secreto de esto Tú regresas de algún viaje de esos Dale un beso y no la dejes hablar Padre vuelve al hogar Ven, ven Ven, ven Esta es mi llamada Ven, ven Padre vuelve a casa Ven, ven Llévale unas rosas Ven, ven Y háblame de amor Ven, ven Padre vuelve a casa Ven, ven Mi madre te extraña Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El pañel amor Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Padre vuelve a casa Ven, ven Mi madre te extraña Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El pañel amor Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Llévale unas rosas Ven, ven Y háblame de amor Ven, ven Padre vuelve a casa Ven, ven Ven Mi madre te extraña Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El pañel amor Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Arriba Arriba Promete mi amor Que vas a ser Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Perdóname Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Entiendo bien Ha sido mi error Robarte en tu silencio Tu prohibido amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Caniche! Para siempre Así como se apaga una sonrisa Como muere la noche en la mañana Así como se oculta el sol de grisa Y la luna aparece con su luz a hablar de amor Como la mariposa que presiente Que solo tiene un día para ser fuerte Como una rosa pierde su perfume Así se fue muriendo aquí en mi alma el amor Y ya no tengo nada que ofrecerte Solo me queda decir Cuando el amor se acaba Queda un inmenso abismo aquí en el alma Duele lo mismo igual cuando se ama Se pierde todo lo que había sentido sin razón Cuando el amor se acaba Todo recuerdo queda en el olvido Se esfuma en humo lo que se ha vivido Se mofa el tiempo y parece arrancarte el corazón Cuando el amor se acaba ¡Qué lindo! Yo pude haberte amado eternamente Bellos momentos y otros desengaños Te quise de verdad y no te parece Tantos resentimientos que hoy mataron nuestro amor Me voy a Dios por siempre de tu vida Yo nunca pude ser lo que quisiste Dile al que te pregunte no te quise Contale al mundo entero lo que quieras de mí Ya estoy cansado de tu indiferencia Y de mentirle al corazón Cuando el amor se acaba Ya las miradas no saben lo mismo Los besos matan, no hay romanticismo La piel lo siente porque se ha callado el corazón Cuando el amor se acaba Todo recuerdo queda en el olvido Se esfuma en humo lo que se ha vivido Se mofa el tiempo y parece arrancarte el corazón Cuando el amor se acaba Queda un inmenso abismo aquí en el alma Duele lo mismo igual cuando se ama Se pierde todo lo que me hace Quédate un momento amor Esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Ayúdame por esta vez Hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento Cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel ¡Arriba! ¡Che! ¡Che! ¡Graniche! Para siempre Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que voy a seguir ¡Chame, chame, 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 chame y ¡Chame! Para siempre Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Malas mujeres no tienen corazón Malas mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tienen corazón, hay mala mujer Mátala, 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 mátala No tienen corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tienen corazón, hay mala mujer Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te besé la cara, te besé los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano De pronto flash La chica del bikini azul Me mira y flash Cambia el color del mar Una y no más Es ella mi oportunidad Es ella mi oportunidad Yo tengo el axe Y no puedo fallar De pronto El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Y ya lo verás El amor como el viento Un día se va